Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, precioso? Un placer verte luego. Muy bien, ¿puedo piropear? No, ya no, ya no. Ya no, ya no, sí, dice la señora, sí, sí, sí. Aparte hace bien a Hugo. Hace bien al ego, ¿cómo sale cuando hace una nota conmigo? Y vos también, ¿lo pasan bien a la noche o no? Bien, contenta. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Bien, bien, contenta y sobre todo después de este fin de semana que el viernes empezamos a hacer dos funciones y hacía mucho tiempo que no hacía dos funciones. Bueno, hacía mucho tiempo que no hacía teatro y sobre todo en Carlos Paz, muchos años. La última vez que vine a Carlos Paz, que siempre me preguntan, yo no me acuerdo, el otro día recordé. Querido señor New York, hicimos, dirigidos por Diana Álvarez. Fue una linda obra, fue una linda temporada. ¿Cómo lo ves? ¿Muy distinto a Carlos Paz? Muy, muy. Entonces yo vivía en el lago, un lugar soñado, soñado. Me levantaba, estaba ahí, ahí, ahí en el lago. Pero ahora vivo en un piso décimo. Y yo siempre digo que mi departamento es como un plato volador. Yo tengo paisaje en todos los ambientes. Hasta en el baño, tengo un paisaje maravilloso. Darme una ducha ahí es divino porque... ¿Vos viste, Liliana, lo que es mi baño? La ducha pega acá y yo me apoyo en la ventana que es enorme y veo... ¡Ay! Son unas duchas soñadas. Y de un lado veo el lago y el puente. Y me doy cuenta que Carlos Paz ha crecido muchísimo. Sus laderas se han ido poblando. Entonces ahora yo tengo noción de cómo es Carlos Paz. Antes no la tenía, por estar en la tierra, en el suelo. ¿Y cómo vivís esto de la gente que quiere la selfie, que es muy cariñosa, muy afectuosa? Es maravilloso, es maravilloso. Si cuando un actor, cuando está mal, está triste, sale, camina a dos cuadras y si tiene suerte, si la gente lo recuerda con afecto, gracias a Dios. Humildemente, es mi caso, me recuerdan con afecto. Muy querida. Sí, sí, me recuerdan con afecto. Y entonces en dos cuadras siempre hay uno o dos, sobre todo las mujeres, noveleras, que te dan un abrazo, un beso, que te dicen ¿por qué no vuelve? La extrañamos. Y yo me lo creo. Yo me lo creo inmediatamente y ya se me levanta el año. ¿Extrañás la tele? Extraño la tele, sí. Pero yo en la tele, Ana María Campoy, diosa, decía, la Montanari tiene un ojo acá atrás en la televisión. Dice que yo veía sin darme vuelta y es verdad. Yo en la televisión estoy más cómoda, yo estoy más cómoda en un set que en la cocina de mi casa. Eso es verdad, eso es verdad. He hecho más televisión en toda mi vida, más que cine, más que teatro. Amo el teatro, son amores distintos, como dicen. Aparte es una experiencia nueva y única cada día. Cada día. Pero la televisión también, porque todos los días es un texto distinto. Entonces, yo amo la televisión. Pero no me ofrecen nada que valga la pena. Yo he hecho cosas, yo he tenido la suerte de hacer personajes entrañables. He tenido mucha suerte. Entonces, ahora, yo sé que hay gente que me espera. Tal vez poquita, pero me esperan. Y yo no quiero decepcionarlos, tampoco quiero decepcionarme yo, pero extraño la tele. Sí, sí, extraño. Bueno, a ver si traemos suerte con esta nota. Esta nota va a traer suerte, como siempre, gracias por estar, porque ustedes están siempre. Tratamos de estar en todos lados. Bueno, dejo a mi compañera, que me ha cedido el lugar, y a vos te doy un beso grande. Ay, que siempre me lo chapo a tu marido. Mira, chapo, dije, sí señor. Usted entendió, escuchó, chapo, qué antigua. Gracias, querido. Gracias por la palabra. Gracias, querido.